Hola que tal amigos de YouTube. Les habla Windows Green. Y hoy les traigo un videotutorial sobre como descargar e instalar el nuevo videojuego Pokémon GO para sus dispositivos Android y iOS. Bueno este tutorial es para Android, pero también les dejaré los links de descarga para iOS. Antes de continuar quiero avisarles de que este juego no está disponible para todas las versiones de Android. Es decir que si su dispositivo tiene una versión antigua de Android, no les funcionará. Ok, los requisitos de este juego se los dejaré en la descripción. Bueno. Comencemos con el vídeo. Se van a ir a los links de descarga que se los dejo en la descripción de este vídeo. Dan clic y los redireccionará a las páginas de Mediasphere y también por Mega. Cualquiera de los dos les servirá. Luego dan clic en el botón verde, y automáticamente empezará a descargarse en su dispositivo. Si les aparece este mensaje, dan en aceptar. El archivo APK está libre de virus, pero su dispositivo dice que puede ser dañino. Pero esto nos aparece al descargarlo desde cualquier servidor que no sea la Play Store o que no haya sido verificado. Pero no se preocupen ya que este archivo está totalmente libre de virus. Bueno. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. A ustedes les aparecerá en la carpeta de descargas. Pero yo lo tengo descargado en la micro USB. Les recomiendo descargarlo desde su PC y pasarlo a su teléfono a través de un cable USB. Es mucho mejor ya que en algunas ocasiones al descargarlo desde Android, nos aparece un error, o simplemente lo rechaza y dice que no es compatible. Así que ya saben. Es recomendable descargarlo desde su PC y pasarlo a través de un cable USB. Bueno. Como pueden ver, yo lo tengo en la tarjeta SD. Para instalarlo lo ejecutamos. Si les pide permiso le dan en activar para orígenes desconocidos. Luego les aparecerá esto. Y luego dan clic en siguiente. Ahora empezará a instalarse. La instalación puede tardar varios minutos. Este juego solo está disponible para dispositivos con versiones superiores a la 4.4. Si tiene una versión anterior, no les funcionará. Esto también depende de qué país seas, puesto que el juego recién ha salido esta semana y todavía no está disponible en algunos países. Tal vez que en unas semanas ya lo podrán jugar. Ok. Una vez instalado, podemos elegir entre abrir el juego directamente o cerrar esto y abrirlo después. En mi caso yo no lo hago porque por alguna extraña razón, el programa con el que estoy grabando la pantalla no es apto para grabar juegos en Android. Pero a ustedes les funcionará correctamente y sin ningún problema, siempre y cuando tengan una versión que sea compatible con el juego. En mi caso yo tengo la 5.1 y me va perfectamente. Pero lamentablemente no puedo grabar un gameplay del juego. Antes de terminar, seleccionar. Deben hacer lo siguiente para que les funcione. Se van a ir a ajustes. Aquí buscamos la opción que dice ubicación. Seleccionamos y nos aparecerá desactivado. Es importante activarlo, para que el juego funcione correctamente. Recuerden de que este juego utiliza el GPS de su dispositivo. Y bueno gente de tu, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. Si tiene algún problema, me lo pueden avisar y yo les responderé siempre y cuando sea posible. Espero que les haya servido. Si les gustó el vídeo, pueden darle like y no olviden suscribirse. Para seguir trayendo más tutoriales para Android. Nos veremos en el próximo vídeo. Adiós y hasta la próxima. Chao. Chau.